Mucha preocupación se ha generado en la comunidad educativa de la escuela Juan María Gutiérrez aquí en la zona de los bulevares, donde se ha anunciado un cierre, al menos eso es lo que están expresando los docentes y también los padres de aquí, quienes, bueno, están, han hecho un abrazo solidario para tratar de evitar cualquier situación. Señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿quién le ha informado que van a cerrar la escuela? No, esto nace en un comentario, digamos, que viene de arriba el comentario, digamos. ¿Autoridad del colegio? Autoridad del colegio también, la directora saca un comentario donde la escuela se podía cerrar, digamos. Después no, que era primer grado, después que era cuarto grado por falta de alumnos. Después por tener un plan de educación malo, que para nada es así, digamos, y bueno, en estos comentarios viene, ayer vino una inspectora, digamos, donde, bueno, nos juntamos de casualidad porque uno viene a dejar los niños a la mañana y encontramos un maltrato en esta persona, ¿viste? Pero muy altanero, no sé cómo decirlo, tratando mal a la maestra, a la directora misma, digamos. Y bueno, nos damos la atención, digo, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos chicos concurren habitualmente para la prestación educativa en este lugar? Y bueno, tenemos un aproximado entre 300 y 400 niños. Son todos de aquí del barrio. Inclusive turno noche, porque también vienen adultos, porque hay un CERMA a la noche. Y los tres turnos están perjudicados por esta falta de mantenimiento. Son varios los puntos en los que se le ha planteado a esta inspectora, porque ella, con su prepotencia, nos dijo de que hace 14 años que estaba pidiendo en reclamo, entre comillas, lo hago, para que este establecimiento tenga sus mejoras. Lo cual un grupo de padres el año pasado, a través de una nota que han presentado en el Ministerio de Infraestructura, lograron que se hicieran mejoras momentáneas en los baños, para que los chicos pudieran usarlo. Esa mejora consideramos como padres que se deben hacer en épocas de vacaciones. Lo cual el año pasado se hizo en etapa escolar, fue de una semana, se terminaron suspendiendo un mes las clases, maestras mandando actividades, parecía que habíamos vuelto a la pandemia. Y no se soluciona, los baños siguen explotando. Y fuera de eso, y de todas las necesidades que necesitamos a nivel de infraestructura, el destrato y maltrato por parte de la inspectora, hacia los padres, hacia los alumnos, hacia los directivos y los maestros, no se puede permitir. Hoy en día no podemos permitir. Nos trató de ignorante, trató de que el colegio, básicamente, los niños de acá no salen bien, quizá terminan en la calle. Desmintió en la cara a varias docentes que podían asistir en la reunión que tuvimos ayer a la mañana, las trató de mentirosa. Yo creo que si este comentario o este rumor, hoy por hoy no sabemos oficial si es así o no es así, pero están muy conternadas las docentes. Y yo creo que ninguna docente con tantos años de prestación en su carrera o en X establecimiento va a querer manchar su carrera por un comentario como este. ¿Cuál es la postura que tiene WPC Capital ante toda esta situación? Primero de ponernos a disposición de la docencia y de la comunidad educativa. Ni bien nos enteramos, asistimos en el día de ayer a la escuela y hoy volvimos en este abrazo convocado por la comunidad porque vemos que hay un problema grave. Un poco lo que cuentan las familias es parte de un todo más general donde se vienen cerrando partidas, se vienen cerrando secciones a nivel provincial en todos los niveles. Comenzó hace un mes aproximadamente con el nivel medio, ahora está pasando a nivel primario, también a nivel inicial. Y hay que hacer una alerta porque hay una emergencia educativa que este ministerio no está atendiendo y la propuesta del gobierno es recortar, recortar y recortar. Frente a eso, la resistencia de las familias y de la comunidad educativa en general es muy grande y por eso también apostamos a que no se cierre ni siquiera un solo curso en esta escuela y que mucho menos se haga el traslado de todo un turno hacia otro establecimiento. Es muy grave la situación. Muchas gracias. Bueno, como ven acá en la entrada, en el portal de ingreso, Escuela Juan María Gutiérrez, 1912. Una escuela, un establecimiento que tiene sus años en este lugar, en este barrio y donde, bueno, los chicos seguramente tendrían problemas para incorporarse, para insertarse en otro establecimiento educativo. Un edificio que por supuesto es viejo y que hay que hacerle reparaciones seguramente de manera permanente, ¿no? Pero esta es la preocupación que tienen aquí los integrantes de la comunidad educativa de esta escuela. Siguen ustedes en estudio. Hasta luego.